Nuestro cielo con mi amor, miro sobra y sangre Que no sé que me quieran matar, esta cabrera de mi Señor Que no más se ha cantado, porque no más me llenó Que no más se ha cantado, porque no más se ha cantado Que no más se ha cantado, porque no más se ha cantado